Lo siguiente con lo cual vamos a trabajar sería las operaciones para editar un registro entiéndase a una persona, que sería la temática con la cual estamos trabajando en este minicurso. Así que para eso recordemos que ya nosotros en las rutas, si buscamos el archivo de las rutas, ya nosotros aquí tenemos una ruta de tipo resources, lo que significa que ya esta ruta de tipo resources soporta las operaciones tipo CRUD, entiéndase crear, listar, actualizar y eliminar un elemento. Por lo tanto ya tenemos las operaciones prácticamente predefinidas y simplemente las tenemos que desarrollar por acá. En este caso para poder editar un registro, básicamente necesitamos dos operaciones, dos funciones, tal cual tenemos aquí por ejemplo para crear un elemento. La de new, que sería para pintar el formulario, para editar sería simplemente edit, que nos permitiría básicamente hacer todas las configuraciones para editar un registro. Y también la de create, que sería para crear como tal el registro de la base de datos, que en nuestro caso sería la duct date para editar dicho registro. Así que como puedes ver viene siendo algo muy similar, pero a diferencia de la del proceso de crear, vamos a recibir el ID del elemento que queremos operar en ambas funciones. Así que como te comentaba, van a hacer operaciones muy similares a lo que ya tenemos por acá. Vamos a partir de lo que ya tenemos. Vamos a clonar esta función de new, vamos a pegarla por acá y voy a llamarla simplemente edit, que va a ser la operación encargada de pintarle el formulario para editar un registro. Va a recibir el ID, como te comentaba. A diferencia de esta, tenemos que hacer una operación más que sería buscar nuestro elemento, nuestro registro. Así que por acá, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear mi person model. New person model va a ser igual a new person model, que ya lo tenemos importado, recuerda que ya lo tenemos importado, justamente por acá arriba. Sería este. Y ahora simplemente vamos a buscar nuestro registro. Person va a ser igual a person model. Vamos a indicar que lo traiga como un objeto. Objects. Vamos a indicar que lo traiga como un objeto. As. Objects. Aquí lo tenemos. Y sería la función llamada find para buscar el elemento, dado el ID que ya tenemos por acá. Y por acá simplemente vamos a preguntar si la persona existe. Así que para eso tenemos que hacer un sencillo condicional que diga, por ejemplo, person. E igual a igual a nul. Significa que tenemos problemas y este ID es incorrecto. ¿Y qué podemos hacer en este caso? Simplemente mostrar una sección. Y para eso nosotros en Codeignad era la versión 4. Ya tenemos excepciones para manejar distintos tipos. En este caso sería una sección de tipo page, no fue un excepción. Es decir, la página no ha sido encontrada porque este ID no corresponde a ningún registro. Pero siéntete libre de configurarlo como tú quieras. Así que para la sección que te he comentado, simplemente tengo que colocar por acá un troll. Y por aquí lo que sería el page not found section y la función estática llamada for page not found. Y esto sería prácticamente todo. Si estamos en este punto significa que el registro existe. Vamos a hacer esto también porque básicamente vamos a querer también validar los datos. Por lo tanto tenemos que hacer exactamente lo que tenemos acá. Pero vamos a llamar a la página llamada edit y por acá vamos a pasarle la instancia de la persona. Bueno, colocamos acá person va a ser igual a person y sería todo por acá. Vamos a crear esta página que también como puede suponer sería una copia de lo que ya tenemos por acá. Así que vamos a buscarla y perfectamente puedes trabajar esto un poco para evitar básicamente que quiere pegar una estructura que es muy similar a lo que ya tenemos acá. Es decir, la página de new es muy similar a la de edit, como vamos a ver en unos momentos. Así es básicamente como nosotros hacemos en el curso completo de Coding Nader 4. Básicamente nosotros creamos una vista para mantener los campos del formulario. Y lo reutilizamos tanto la de new como la de edit. Pero ya sea otro tema. En este caso va a ser lo más sencillo. Simplemente voy a copiar y pegar todo esto. Voy a renombrar esto. Voy a llamarlo simplemente edit porque es el nombre que yo coloqué por acá. Y por acá básicamente vamos a hacer algunos pequeños cambios. Por ejemplo, editar. Y perfecto. Por aquí también. Editar. Persona. Vamos a ir por donde a ver qué tal. Para eso vamos a buscar la página de index que sería la de listado. Aquí la tenemos. Y vamos a crear por acá el enlace para editar nuestro registro. Colocamos un TD. Vamos a sacarlo con A. De tipo link. Voy a quitar esto. Y por aquí sería lo típico simplemente. Un bloque de impresión. De nuestro ID. Que lo tenemos acá. En P. ID. Y vamos a llamar a Person. Slash. El identificador. Slash. Edit. Así debería ser la ruta. Voy a colocar. Editar. Guardamos. Regresamos por acá. Y recargamos. Aquí lo tenemos. Y le pegamos un click. Por aquí lo tenemos. Va funcionando correctamente. Esta viene siendo la nueva página que creamos en este punto. Así que vamos a seguir operando esta página. Como te comentaba. La función llamada all puede recibir otro parámetro. Que sería el valor que se va a mostrar si name no está definido. Que sería el caso de cuando estamos entrando por primera vez en esta página. Ya que lo ideal aquí sería que aparecieran los valores actuales de la persona que estamos editando. Por ejemplo si estamos editando este llamado Andrés Cruz. Que por acá aparece Andrés Cruz. Aquí la edad. Y básicamente la descripción. Y para eso perfectamente. Recuerdemos que le estamos pasando la persona. Así que le colocamos por acá. Person. Name. Y vamos a ver que ahora. Por acá. Va a aparecer el nombre. Perfecto. Lo mismo con el resto de los casos. Colocamos acá. Person. Person. Por aquí la edad. Colocamos age. Y la descripción vamos a colocarla justamente por acá. Voy a subir esto un poco para que no quede un espacio cada vez que enviamos el formulario. Voy a colocarlo aquí al mismo nivel. Y por acá va a colocar. Si esto no se rueda. Description. Y sería todo por acá. Guardamos. Regresamos acá. Recargamos. Aquí lo tenemos. Perfecto. Vamos a editar también. Aquí. El método. Aquí le tenemos que colocar el ID. Del registro que estamos editando. Colocamos el bloque de impresión. Y colocamos simplemente. Person. ID. Y por acá. Update. Update. Para llamar a la función correspondiente que todavía no hemos creado. Por lo tanto si regresamos acá. Recargamos. Colocamos acá. Pepito. Y damos enviar. Vas a ver que nos manda la página de 404. Pero nos indica que. En controlador no existe un método llamado Update. Porque no existe. Así que vamos a crear el mismo. Regresamos acá. Voy a cerrar esto. Y vamos a clonar el que ya tenemos acá para crear. Porque serían operaciones muy similares. Clonamos acá. Bueno. Voy a. Mejor colocarlo justamente abajo del de edit. Por acá. Y voy a llamarlo simplemente. Update. Va a recibir. El ID. Y tenemos que hacer exactamente la misma búsqueda que tenemos por acá. Que todavía no hemos probado. Así que vamos a probarla rápidamente. Voy a regresar por acá. Para el index. Voy a darle a editar. Y voy a colocar acá por ejemplo. Un ID que no existe. Por ejemplo 100. Vas a ver que nos manda la página de 404. Y esto es gracias a lo que hicimos por acá. Ya que si quitamos esta sección. Va a dar un error. Porque estamos intentando acceder a algo que no existe. En este caso sería el ID de algo que no es un objeto. Que viene siendo algo nulo. Y es básicamente lo que está haciendo esta sección por acá. Por lo tanto funciona correctamente. Vamos a seguir por acá. Vamos a copiar justamente esta operación que tenemos acá. Las copiamos. Y justamente por acá vamos a pegarlo. Aquí lo tenemos. Y ahora simplemente tenemos que hacer algo muy similar a lo que ya tenemos por acá. Aplicar las validaciones. Por aquí de momento vamos a mostrar esto. Pero en vez de emplear la función de insert. Sería la ductate. Que también recibe un parámetro adicional. Que sería el ID. Justamente por acá. Podemos colocar perfectamente. ID. Y esto sería prácticamente todo por acá. Hacemos esto. Regresamos acá. Damos un F5. Y vamos a enviar nuevamente el formulario. Y aquí lo tenemos. Nos indica que ductate no existe. Y creo que bueno. Aquí sería person model. Y ahora sí. Perfecto. Si revisamos el listado. Aquí va a aparecer Pepito. Por lo tanto las operaciones que hicimos anteriormente funcionan correctamente. Y ya con esto aprendimos a hacer la actualización de los registros. Empleando CodingNider 4.